Hola, te bendigo por estar ahí y bendigo tu vida, tu casa, tu familia, tu economía, tu ánimo y lo hago en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios, para que seas bendito. La pregunta del devocional de hoy es, ¿puedo, siendo cristiano, estar poseído por demonios? Pregunta interesante, hay mucha discusión sobre esto, pero la Biblia nos enseña algunas cosas. Nos enseña que con nosotros somos cristianos verdaderos, rendidos a Dios, entregados a Dios. Entonces, nosotros estamos guardados por tener en nosotros al Espíritu Santo. Dice el Señor Jesús, hablando a sus discípulos, porque no han recibido ustedes el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que han recibido el espíritu de adopción, por el cual decimos papá, papi o papá querido. ¿Por qué? Quiere decir que hay un espíritu de temor, hay un espíritu de esclavitud que es antagónico al espíritu de paternidad con el que Dios nos amó, es un espíritu de amor. Entonces, dice, ustedes recibieron el espíritu de paternidad, no el de esclavitud. ¿Saben? Si alguien está poseído por demonios, está en esclavitud, porque en esa posesión, en diferentes niveles, domina la voluntad de la persona. En algunos casos son dominios temporales, en otros casos son más insistentes y en otros casos son personas que están prácticamente enajenadas porque está el demonio que opera ahí, está manejando todo. Pero los hijos de Dios no tenemos que tener temor, porque el espíritu que hay en nosotros es el espíritu de paternidad. Somos hijos y nadie puede tocar a los hijos de Dios y afectarlos. Ahora, pero yo he visto cristianos que parece que se salen de... Nosotros no podemos estar poseídos, pero sí podemos estar influenciados. Alguien dice que podemos estar demonizados. Bueno, son palabras que marcan que a veces influencias externas generan que hagamos, pensemos o digamos ciertas cosas. Está tratando de presionarnos. Les doy un caso puntual. El apóstol San Pedro nunca estuvo poseído por demonios. Sin embargo, su corazón, cuando lo vio a Jesús sabiendo que iba a sufrir, lo llevó a hablar lo que el diablo le dictó que hable y le dijo, no vayas a la cruz, que no te dañen, que no te suceda todo eso que estás diciendo. Y el Señor tuvo que decirle, apártate de mi Satanás. No es que le cambió de nombre a su discípulo. Le estaba hablando a un demonio que estaba operando detrás de la vida de Pedro. Entonces, eso significa que nosotros no vamos a ser poseídos por demonios al tener al Espíritu Santo encendido en nosotros. Pero sí tenemos que ser sabios para no dejar que eso nos envuelva o nos empuje o nos haga hacer, pensar o decidir cosas por el hecho de que nuestra carne, nuestra naturaleza de aquí de la tierra no está transformada. Por eso es que quiero animarte a que, número uno, no tengas miedo a eso, de ninguna manera. Si tenés una aparición espiritual, no necesitas andar buscando un crucifijo para ver si se va o no se va, tenés el Espíritu Santo, sos hijo de Dios y podés declarar que nadie te puede tocar. La palabra dice que los que estamos en Dios, el Señor Jesucristo nos guarda y el maligno no nos toca, no nos puede tocar. Entonces, no vivamos con ningún tipo de temor en este sentido. Pero sí, seamos sabios de mantener al Espíritu Santo activo, vivo, despierto adentro de nosotros. Tenemos que aprender a relacionarnos con Él y caminar con Él. Porque Él es respetuoso con nosotros, pero yo deseo personalmente, siempre en mi vida, que Él tome el control de mi vida. Entonces, Él nos guía con amor, nos guía con paciencia y nos guía como a hijos porque recibimos el Espíritu de paternidad. Y si eres hijo, no te va a faltar nada, Él te va a cuidar, nadie te va a tocar. ¡Que Dios te bendiga!